Una mujer acabó con quemaduras severas en la cara al explotar los audífonos que traía puestos. Es un caso similar a los que hemos venido reportando sobre explosiones de computadoras y teléfonos. Para colmo, eso pasó a bordo de un avión, lo que representa un serio peligro. Elgardo del Villar está aquí con más y una alerta al Rojo Vigo. Absolutamente, Mari. Y es que esta mujer viajaba desde China hasta Australia. Y ella dice que escuchó un fuerte ruido y en segundos su cara y sus manos presentaban quemaduras severas lanzando los audífonos al suelo. Esto es lo que sabemos. Esta mujer sufrió quemaduras graves después de la repentina explosión de sus audífonos. Mientras viajaba de Beijing a Melbourne, había transcurrido dos horas del despegue cuando escuchó un fuerte pan. Segundos después, su cara estaba completamente negra y tenía ampollas en una de sus manos. Para el doctor Alberto Fernández, otorrinolaringólogo, los daños sufridos por esta mujer podrían ser profundos. Obviamente una explosión como usted vio tiene quemadas en la cara y eso puede también impactar en el canal auditivo internamente, daño al tímpano o perforación. O sea, una quemada, como vimos en la parte de afuera de la cara, también puede afectar la piel del canal auditivo externo. Esta es la parte de afuera del oído y esta parte también puede sufrir por una quemada. Le pregunté también si el hecho de que la explosión se haya dado al interior de un avión pudo tener alguna repercusión adicional. Pero en sí, de hecho, que le pasó a un avión, mientras que es interesante, no creo que específicamente al oído de ella no estamos viendo algo especial en particular para eso. La Oficina Australiana de Seguridad en el Transporte hizo público un comunicado referente a este hecho donde dice era probable que las baterías dentro de los auriculares se hubieran incendiado en lugar de los propios auriculares. Fueron los sobrecargos quienes ayudaron a apagar los audífonos que se quemaban en el pasillo. Nadie más resultó herido. Hay que recordar que celulares como el Samsung Galaxy Note 7 y algunos aparatos con baterías de litio están prohibidos en algunos vuelos, Mari. Bueno, y hay que tener en mente que esto nos dieron a conocer la marca de los aparatos, de los audífonos, porque como bien escucharon, en realidad el problema son las baterías, no el aparato en sí. Y hay que tener en mente que esto por suerte pasó con ella, con los audífonos puestos, no los llevaba en la maleta. Si los llevaba en la maleta abajo, en la barriga del avión, esto pudo haber tenido otro fin mucho más peligroso, un incendio en la nave. Gracias, Edgardo. Yo nunca le he llevado tores a una mujer.